Este domingo hubo un arresto en conexión a un apuñalamiento en el área de Calalen. Un hombre de 38 años de edad fue encontrado apuñalado en el interior de una casa en la cuadra 3600 de la calle Cox. En este caso, la policía dio con el sospechoso, quien ha sido identificado como Rodolfo Garza. No se han dado motivos relacionados con el incidente, pero la policía dijo que el sospechoso había estado en la casa de la víctima la noche anterior con motivo a una reunión. Las lesiones de la víctima no amenazan su vida. Garza, por su parte, enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal y se encuentra detenido en la cárcel del Condado Nueces bajo una fianza de 45 mil dólares.